¡Sos Colombia, parceros! Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiera hacerte mi señora Tú no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que él no te da ¡Latino, mano arriba, dice! Andar conmigo Y no tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres, solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Que todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres, solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso ¡Cum! Pretty boy, baby, baby Oye, latino Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh Come on Oh, 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 oh No me importa, no te importa que seamos amigos natomiast, you take control I can never get enough Tell the DJ to turn it up Dance all night long If you wanna see where you go Then you gotta keep it moving It's a night you're turning No sé si crece en coincidencia Y dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura Y tú me toca yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito mame hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea conmigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Que todo, todo quiere ser contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Desde Colombia para el mundo entero